Más se al fin ti trove encore, se me espere nunca albí, se la goce del amor, in te a quien non ha mutí. Más se al fin ti trove encore, se me espere nunca albí, ni me espere, ni me espere, ni me espere, ni me espere. Más se al fin ti trove encore, se me espere, ni me espere, ni me espere. Más se al fin ti trove encore, se me espere, ni me espere. Más se al fin ti trove encore, se me espere. Más se al fin ti trove encore, se me espere. Más se al fin ti trove encore, se me espere. Más se al fin ti trove encore, se me espere. Más se al fin ti trove encore, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!